La idea de la charla es un poco jerarquizar los servicios de limpieza, darles el conocimiento necesario para que puedan hacer su trabajo tranquilo y garantizar que se pueda seguir cumpliendo con las funciones en los edificios públicos, inclusive ante la aparición de algún contacto estrecho, algún positivo o algún sospechoso. La idea es que no se tenga que cerrar cada organismo cada vez que aparezca alguna de estas cuestiones y ellos puedan hacer su trabajo de manera segura y tranquilos, de que lo están haciendo bien y la gente que trabaja acá se sienta tranquila al momento de volver a trabajar al día siguiente después de que haya aparecido algún caso. La idea es más que nada vender la tranquilidad y el conocimiento específico de las tareas de limpieza. Es una actualización y también compramos nosotros nuestro propio equipo para todo lo que tenga que ver con la sanitización, desde mamelucos, desde guantes, gorros, todo lo que hace falta, un poco para no estar tampoco dependiendo de, en este caso del Ministerio de Salud y aliviarlos un poco porque ellos tienen que estar de alguna manera desinfectando cualquier edificio que pertenezca a la función pública. Entonces ahora se hace esta capacitación justamente para capacitar a nuestra gente que son los encargados de hacerlo. Lo hicimos con mucha responsabilidad y bueno, la verdad que un poco toda la administración pública en general ha elogiado todo el protocolo que se ha iniciado acá, que hemos iniciado desde el principio de esta cuarentena y de esta pandemia, ¿no? O sea que ha dado resultados muy positivos. Nadie está exento a que puede llegar a pasar, pero hemos protegido al empleado legislativo desde el momento cero, digamos. No. ¡Gracias! Gracias por ver el video.